Con te bailar Yo me siento al cien Más es que siempre todo se siente tan bien Y es que no entiendes Tú tener fe y yo te entiende Toma tanto para comprenderme Solo quiero que no entiendes a verme Ahora sí puedo decirte lo que siento No sé por qué meterme a decirlo en el momento Si contigo siempre se va volando el tiempo Me hace sentir que estoy siempre en mi elemento Yo me siento al cien Más es que siempre todo se siente tan bien Tengo tu mirada que voy a ver siempre está clara en mi casa Siento que la tía sin ti siempre pesa Tengo que ser igual a la límica y voy a romperse Porque siento que este sueño que me mueve Y eso me asusta No me apañales como que sentes tan bien Tengo que ser igual a la límica y voy a romperse Tengo que ser igual a la límica y voy a romperse Y eso me siento al cien Haces que siempre todo se siente tan bien Tengo que ser igual a la límica y voy a romperse Gracias por ver el video.